y pega si sobre todo le tienen a los ojos no y por eso por eso está este vida este es como contando un poco lo que pasa con la gente si hay gente que no le gusta mucho esta sesión pero de malas esta es la memoria viva de lo que está pasando y esta por ejemplo esta es la especial del cortijo que en la época en la operación había limpio en el 85 para acá el M19 esta estación nunca la movieron ahí estaban el tomo milton pero vos vivías aquí cuando el tomo milton estaba no pues yo no es que fue en el 92 cuando lo mataron